Bueno Mice, el video que van a ver ustedes a continuación es un video que YouTube me dio de baja sin que yo me diera cuenta. Este video fue un cocinafi de cuando yo recién empezaba aquí en YouTube. Y la razón por la cual creo que me dieron de baja este video es porque salgo preparando metanfetamina. Digo, no metanfetamina real, sino dulces de metanfetamina. Este video lo hice en noviembre del 2012, ¿sí? Hace 6 años. Y antes de que vean este video, quiero aclararle a todos y en específico a YouTube que no estoy preparando drogas. Es un simple dulce de azúcar que prepare en aquellos momentos para Halloween. No es droga real ni metanfetamina real. Esto lo digo para que no me lo vuelvan a dar de baja. Y bueno Mice, ya que les expliqué el contexto de este video, es momento de ver este cocinafi retro. Y bueno, se preguntarán por qué estoy vestido de esta manera tan extraña. Y es porque en este cocinafi voy a preparar algo bastante, bastante diferente a lo que estoy acostumbrado a cocinar. ¿Ya saben qué es? La famosa Heisenberg, Blumet. Y antes de que empiecen con cosas como... Magafi, ¿por qué nos enseñas a preparar droga? Tranquilos Mice, tranquilos. Este es un dulce que se parece muchísimo a la metanfetamina que hace Walter White en Breaking Bad. No es la original, así que estén tranquilos. Es ideal para dulces en Halloween, en Navidad o cualquiera que sea la ocasión que ustedes quieran regalar esta metanfetamina. Qué dulce obviamente. Para prepararla vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Dos tazas de azúcar, tres cuartos de taza de jarabe de maíz, media taza de agua, cualquier saborizante de su elección, en este caso yo escogí naranja. Una cuchara de madera, una brocha, una cacerola para hornear con papel aluminio, aceite comestible, bolsas Ziploc, un martillo, colorante vegetal de color azul. Y claro, nuestro afinador, para checar que tenga la pureza más alta posible. Antes de empezar a cocinar, lo primero que vamos a hacer va a ser poner un poco de aceite vegetal aquí para que no se nos quede pegada nuestra metanfetamina. ¡Yeah, bitch! El primer paso que hay que hacer para hacer esta metanfetamina es echar una media taza de agua aquí. El segundo paso va a ser echar las dos tazas de azúcar aquí en la cacerola. Ustedes pensarán en este punto, Magafi, esto es demasiada azúcar, pero ¿qué creen? A ver, sí, sí lo es. Todos los dulces tienen esa cantidad bárbara de azúcar. Ahora procedemos a echar los tres cuartos de taza de jarabe de maíz. Ya con la estufa prendida a fuego lento, vamos a proceder a poner nuestra mezcla aquí y comencemos a mezclar. Con la ayuda de nuestra brocha, vamos a quitar el azúcar pegada aquí porque no queremos que se cristalice. ¿Verdad, bitch? Este paso es muy, muy importante ya que el azúcar tiene que cocerse bien. Y también es muy peligroso ya que si les cae un poco de azúcar tendrá una quemadura bastante dolorosa. Una vez que el azúcar ya se disolvió por completo, es momento de calentarlo a máximo fuego. Como lo mencioné, esta parte es muy importante ya que aquí no tienen que dejar de mover. ¿Por qué? No sé, no soy químico. Así como Wattel y Jesse tenían las precauciones para preparar metanfetamina, ustedes están bien, ya que es un proceso bastante, bastante peligroso. Una vez que dejamos cocer nuestra mezcla alrededor de 2 a 5 minutos, esta estará lista. Pero antes tenemos que esperar a que las burbujas bajen un poco. Nuestro siguiente paso va a ser echar 2 cucharadas de saborizante en el vaso. Una vez que esperamos de 2 a 3 minutos a que las burbujas desaparezcan, vamos a echar las 2 cucharadas de saborizante. Pero este paso es muy, muy peligroso ya que al echar el saborizante les puede brincar en la cara. Así que, con cuidado, maestro. Y por último, el toque final a la mezcla. El colorante azul. Una vez que nuestra mezcla alcanzó el color azul deseado, es momento de vaciar en el molde. ¡Yeah, bitch! Y tenemos la metanfetamina más pura que hayan visto. Pero esto no termina aquí, maestro. Vamos a checar si la metanfetamina es pura. Chequemos la pureza de nuestra metanfetamina con el afinador. Que nunca falle en los cocinadores. 99% pura. Listo para venderse a los niños de la colonia y ponerlos bien locos. Ahora vamos a dejar secar nuestra mezcla por unas 2 y 3 horas aproximadamente. Como ustedes saben, soy un completo desastre en la cocina. Así que para aprender a preparar la metanfetamina azul de Heisenberg, tuve que repetirla 4 veces. Y a continuación les voy a explicar los errores más comunes para que a ustedes no les pasen. Una vez que nuestra metanfetamina está lista, es momento de romperla. La metanfetamina está lista para distribuirse. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle pulgar arriba, compartirlo y... ¡Puya!